¡Morena! ¡Gracias! 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 Cariño, pecho de menos, quiero olvidar la realidad Vuela mi fantasía, yo quedaría por tenerte aquí Gentes que nada me importan, llenan mi agenda y me alejan de ti No lo aguanto más, ven que el dólar está a 115, si subió o baja, ¿qué más me da? No lo aguanto más Las olas lejanas limitan tus besos, la luna se lluna y me abraza La arena vuela a mi alrededor, contando minutos sin fin Pienso en ti, que estás solo en la ciudad sin mí Pienso en ti, y la noche se convierte en mar Cariño, pecho de menos, quiero olvidar la realidad Vuela mi fantasía, yo quedaría por tenerte aquí No lo aguanto más Las olas lejanas, todo está lleno de besos, la luna se lluna y me abraza Volverá a mi, volverá a mi, volverá a mi, volverá a mi Cariño, pecho de menos, quiero olvidar la realidad Vuela mi fantasía, lo que daría por tenerte aquí Cariño, pecho de menos, quiero olvidar la realidad Me gustaría escribir una canción Que canten todos desde España hasta Japón Llenar las plazas y ser un gran torero Cambiar el mundo con un ordenador Millonario en lotería nacional El maestro en los juegos de azar El rey del mago y el mago del casino Y así, y así, y así, y así, y así Me mirarán, me besarán las chabanas más guapas del mundo Me aplaudirán y temprarán cada vez que les regale una flor Y me culpa tengo yo Ay, si soy un soñador La ilusión se cumplirá Ay, solo hay que saber gustar ¿Me entiendes? Jugando al fútbol Si chudo meto gol El rey soy mejor que Kasparov El gran Pichichi, el hírono de todos Nuevo lo mismo, un caballo que un palón La gran estrella del cine del error Una poeta, astronauta o vintor Hago metáforas o viajo hasta la luna Soy más valiente que el mismo y que era yo Y así, y así, y así, y así, y así, y así Me mirarán, me besarán las chabanas más guapas del mundo Me aplaudirán y temprarán cada vez que les regale una flor Y que culpa tengo yo Ay, si soy un soñador La ilusión se cumplirá Ay, tengo un hijo y lo verás ¡Puedo saludar a todo mi público! ¡Hola! ¡Hola! ¡Menú para el verano! ¡Pavada asturiana! ¡Ponte gallego! ¡Cocido madrileño! Y de postre... ¡Pacalao al Pilpil! Me mirarán, me besarán las chabanas más guapas del mundo Me aplaudirán y temprarán cada vez que les regale una flor Y que culpa tengo yo Ay, si soy un soñador La ilusión se cumplirá Ay, ven conmigo y lo verás ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Si consigues alcanzar un campanario Subido en veinte sillas a la vez Si puedes navegar en un zapato ¡Todo a favor! Poniendo como vela un calcetín ¡Tiempo en contra! Si consigues sostener en un palillo La casa donde vive tu mujer ¡Cuidado con los niños! Si dices que en tu coche cabe el jefe La familia y todo un pueblo de Teruel ¡Que apostamos! ¡Que apostamos! Arriesga lo imposible y no desmarcha atrás ¡Que apostamos! ¡Que apostamos! Cualquier cosa que inventen servirá Esto es un juego La vida es un juego y hay que apostar Todo es posible Todo es posible La vida es una apuesta y nada más Si puedes arrastrar una avioneta Con el dedo meñique de tu pie ¡Venga, inténtalo otra vez! Si con la oreja tocas el piano Y suena una mazurka de Chopin Si tienes un olfato de elefante Y corres más veloz que un avestruz Aquí te damos todo lo que pidas ¡No me lo creo! El resto ya lo debes poner tú ¡Venga ya! ¡Que apostamos! ¡Que apostamos! ¡Que apostamos! Arriesga lo imposible y no desmarcha atrás ¡Que apostamos! ¡Que apostamos! Cualquier cosa que inventen servirá Esto es un juego La vida es un juego y hay que apostar Todo es posible El triunfo es valer zat ¡Woo! Aaaaaaah, morena! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.